Esos son todos los criminales Sí, así mismo, tira la vaina, sí, porque eso no es tuyo Por lo mismo ustedes que nosotros luchamos también Tóxico, tirando a pobo y tirando vaina No cojas para ahí compañera, que es lo que está en veneno Mira, full de ahí Mira, mira, mira Mi mochila, ok, esta es mi mochila No, es que eso no es un asunto de recuperar mañana Ellos tienen que entregar el teléfono que se ayuda Por ustedes mismos que nosotros luchamos todos los días Agredir a la gente que son de ustedes Mira, en la carpa hay un teléfono, por favor Dejándose llevar de la misma gente que lo oprime a ustedes Porque la basura de sueldo que tiene no justifica su labor No quiero, por favor